Hola chicos, hoy vamos a resolver este ejercicio que es un integral por partes en el método tabulador. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que separar las dos funciones que tenemos aquí. La primera, la función polinomial, la vamos a separar de este lado y el leutle del otro. Después, todas estas las vamos a derivar hasta que de cero. Y del otro lado vamos a integrar. Y este lado lo vamos a hacer por cambio de variable. Y aquí otra vez, pues como queda aquí el quinto, pues otra vez pasa el 5 multiplicando y queda el 25. Aquí otra vez queda, y otra vez el 5 pasa multiplicando y queda. Ahora hacemos el método tabulador, le ponemos aquí las rayitas, y aquí ponemos un más, un menos, un más y un menos. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarnos. Y nos va a quedar x cubo por 5 euler a la x quintos. Acomodando ya, queda 5, x cubo euler a la x sobre 5. Tomamos el signo de acá, queda menos, 25 por 3, queda 75. x cuadrada euler a la x sobre 5, más, queda 6 por 625. Y te queda 750, x euler a la x sobre 5, menos, 3,750 euler a la x sobre 5, más 0. Y listo. Chao. Chao. Hola. Se va a salir lo realita y ya la lapiza del dió de paro. Sin barrera. Ja, 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 ja. Chao.